Pues mira, he de decir que no lo sé porque estoy desvinculada de la serie, lo que pasa es que evidentemente pues la televisión tiene ese hecho un poco un poco chamánico, que tú no estás pero estás porque como se repite y tienen esa facilidad para que estés aunque no estés. Yo no sé qué especialista en bolas de cristal, pero sí puedo decir que además yo ahora estoy un poco más desvinculada de la serie con otros proyectos de teatro, entonces yo me alegro si tiene un largo largo recorrido, o sea la vida va y viene, nunca sabes dónde vas a acabar o si vas a seguir o si no vas a seguir, pero yo puedo decir que en este momento como te digo no estoy tanto en la serie, estoy con otros proyectos teatrales, concretamente con un proyecto que se llama He nacido para verte sonreír, que es una obra de teatro que ha tenido un gran éxito en el teatro de la abadía y la serie, bueno mientras el público lo demande, me parece que ha cumplido y ha sido seguida por millones de espectadores, eso es una realidad que no se puede negar y le deseo lo mejor y nunca sabes dónde vas a como digo si vas a continuar o vas a volver o yo en este momento estoy disvinculada. No, 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 porque no ha habido, no hemos podido cuadrar las fechas y como te digo yo estaba apostando más fuerte por teatro y bueno en un momento determinado pues estas cosas son muy sanas, los actores y los intérpretes nos revitalizamos, crecemos como 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 artistas nutriéndonos de otros de otros de otros de otras experiencias, el teatro es no se puede dejar nunca, siga más la interpretación y y bueno pues sobre todo ha sido un problema de agendas, a mí no me matan y no me matan y es bicho malo nunca muere, pero pero bueno yo a la serie la deseo si tiene que estar diez años más, pues que esté diez años más, será porque luego hay cosas muy bonitas, es una serie que a mí me ha dado muchas cosas muy bonitas, mucho fervor popular, el trabajo que nunca es despreciable y es muy digno y es una fuente de trabajo para la profesión muy importante y ayer me pasó una anécdota muy bonita y es que estaba paseando a mi perro y en una esquina se me acerca una mujer joven de unos 40 años con dos ramos de flores en el regazo y era ucraniana me parece que me dijo y me regaló uno de los ramos de flores que llevaba y me decía te doy las gracias, te veo por aquí con el perro, he disfrutado muchísimo contigo con la serie y entonces he aprendido español con la serie y entonces pues de repente me vi con un ramo de flores invitada en un cruce, en un semáforo, entonces eso aparte de que me demostró que la gente tiene respeto por el trabajo cuando está bien hecho, que mi personaje es muy querido pero también no te puedes quedar quieta porque te congelas, hay que hacer otras cosas y nutrirte de otros de otros de otras aventuras artísticas varios factores está el factor que es una de las características de nuestra cultura contemporánea y que está y que es debido de alguna manera al formato televisivo es decir entra tanto en las casas entra tanto en la intimidad de las personas que a veces a estas les cuesta discernir entre lo que es un personaje de ficción un personaje de la realidad de un intérprete que está haciendo un trabajo como un zapatero hace zapatos o como un piloto conduce aviones un piloto conduce aviones no es un avión entonces forma parte por un lado de nuestra cultura contemporánea esa no separación por un exceso de intimidad de la de la ficción un exceso de intimidad en la narración que eso tiene que ver con la televisión directamente esto bueno pues tiene esos peligros pero también bueno hagamos pegada pedagogía como dicen ahora los los políticos en sus discursos no hagamos desde la cultura también pedagogía hay que saber discernir entre entre lo que es ficción y lo que es realidad pero si me encontrado con ese fenómeno yo no tengo nada que ver con ese personaje más allá de mí de mi oficio de mi creación que ha sido una creación que por fortuna ha sido muy muy bien aceptada y muy reconocida pero para eso estamos los intérpretes para introducirnos en un mundo que no es real